¡Cuequita boliviana y se va la primerita! ¡Arriba los pañaditos! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Arriba los pañaditos! 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 ¡Arrib Cochabamba, Potosí, La Paz, Oruro, Pocuata. Muy bien. ¿Ya terminaron? ¿Ya terminaron? Ya estamos. Hay que secar el vasito, hay que secar el vasito. Terminamos la cuequita y acompañamos con estas palmitas. ¡Eso! ¡Oh, oh! Que se venga la segundita, vidita. Vamos a ver esos mayorditos. ¡A los huevos! ¡Adentro! ¡A los huevos! ¡A los huevos! ¡A los huevos! ¡A los huevos! ¡Vámonos! Nueva ronda ¿Cómo quieres que yo duerma si no tengo sueño? Ay, al pensar que mi amor tenga otro dueño Ay, al pensar que mi amor tenga otro dueño ¡Ay! Cruzadito, cruzadito Vamos los padrinos Es puro juguito por si acaso Juguito de piña Con sandía Terminamos la huequita Y acompañamos con esas palmitas Con las palmitas arriba ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Suscríbete! 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 Tienes tu camino, por ahí te puede ser Por mirando todo, que nos ha que te acabe Que pasemos al colegio, nos vemos a pasar ¡Voyadita! Eres el más bueno, ese era el mejor Yo no te merezco, por ahí te puede ser Eres el más bueno, ese era el mejor Yo no te merezco, por ahí te puede ser ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Qué risa que me da! La pinta que se gasta, vivo la que me... ¡Oh, oh, oh! ¡Qué risa que me da! La pinta que se gasta, vivo la que me... ¡Muélvete! ¡Eso! ¡Quida, queda, queda! ¡Cinturita, cinturita! ¿Dónde está la cinturita? ¡Vámonos! ¡Eres el más bueno, ese era el mejor! Yo no te merezco, por ahí te puede ser ¡Eres el más bueno, ese era el mejor! Yo no te merezco, por ahí te puede ser Yo no te merezco, por ahí te puede ser ¡Media vuelta! ¡Aca, ja, ja! ¡Qué risa que me da! La pinta que se gasta, vivo la que me... ¡Oh, oh, oh! ¡Qué risa que me da! Los cuartos que le pongo, me cuenta que se gana ¡Orejitas, orejitas! ¡Dónde está las orejitas! ¡Busque, busque! ¡Eso! ¡Era vuelta! ¡Esta ya la tumba! ¡La nueva rumba! ¡Rompe zapatos! ¡Rompe zapatos! ¡Rompe zapatos! ¡Rompe zapatos! ¡Fiesta, cariño, cariño, cariño ¡Salud amigos, papás en vano! ¡Brimos siempre por la amistad! ¡Salud amigos, papás en vano! ¡Brimos siempre por la amistad! ¡Arriba, diva! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Al centro, al centro! ¡Salud! ¡Y luego otra vez! ¡Arriba, diva! ¡Tapa, trabajo! ¡Al centro, al centro! ¡Salud! ¡Y luego su batería! ¡Esa que saque tú! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Esa que saque! ¡Esa que saque tú! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Si más, si más, si más, no más! ¡Salud, salud! ¡Vuigamos ya! ¡Eli para la vista! Toma, toma, toma nomás, silva, silva, silva nomás Sal, sal, venimos ya, que me bailo a mi ser ¡Eso! ¡Aquí a la serrana! ¡Esta cabra tumba! ¡La nueva rumba! ¡Un voto aplauso! ¡Muy bien, gracias por ese cariño! Viendoeslacosa.com ¡Muy bien! Una breve pausa, en instantes estamos con música, con más música en vivo, internacional, nueva rumba, pausa, permiso.